¿Hay viejas qué? Hay viejas sexy Ah, diga Hay viejas con un cuerpazo Y esta Paula que tiene un abdomen delicioso, huevo ¿Y qué más? Me encanta su bronceado ¿Y qué más? ¡Y que lo sepa! Porque me encanta esa niña Super consentida, super rola, divina, hijo de puta ¿Qué más? ¿Y qué más? Díganlo ahora, desahógase ya Me encanta esa mujer Es muy sexy ¿Y qué más? Allá ¿What ever?